Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno hoy tuve que moverme de nuevo del lugar, una nueva boda y además de eso no me estoy sintiendo muy bien, estoy con náuseas, con mucho dolor de cabeza, estoy tomando mucha agua, pero me duele la cabeza mucho, por eso me van a notar hoy como muy muy mal. Así que no estoy ni al 50%. Yo creo que tiene que ver con que estos días empecé a hacer el cambio de alimentación para prepararme para el ayuno y creo que eso me está haciendo sentir un poco raro, así que bueno, estoy en proceso de desintoxicación. Ayer de mirar la pantalla y la luz, tanto tiempo me quedé con un ojo que no podía ver, veía solo la mitad de las cosas. Así que estuve un rato un poco preocupado porque no me volvía la vista, pero después al rato sí me volvió, así que hoy puse toda la pantalla muy oscura, así que no estoy viendo nada prácticamente. Bueno, entonces, pero bueno, yo sé por qué estoy descompensado, porque mi cuerpo está así, así que estoy tratando de regularlo. Bueno, la pregunta de hoy relacionada a los pies, obviamente, es ¿dónde? Y perdón si no tengo el humor de siempre para hablar. Una vez, no me acuerdo dónde, pero vi algunos comentarios, dos o tres comentarios que decían que no está bueno que diga que estoy cansado, que me siento mal, porque desmotiva a las personas que escuchan. Mira, lo siento, si alguno se siente desmotivado cuando me siento mal, pero no me sale ser hipócrita, no me sale ser falso y decir que estoy bien si estoy mal, así que prefiero que sepan que que estoy mal y que me siento como el culo, como decimos en Argentina, a sonreír y hacerles creer que estoy bien. Soy humano. Bueno, me pongo un poco, cuando estoy así, me pongo un poco de mal humor, entonces perdón si digo algo que no da. Recordemos las palabras, ¿dónde? Viene del latín de unde, que viene del indoeuropeo quodo, dando origen a undo, que es unde. Y por el otro lado, kuo, también, wea, wo, con la partícula re, tiene el mismo origen. Hablando del chakra de los pies, ah, hoy no es el día, ah, bueno. Bueno, como toda palabra indoeuropea viene de la posición de un objeto, lo que escribí hoy en el post, es parte de por qué me duele la cabeza. Había dicho en su momento de que todo esto es un holograma, de que todo esto es, de que la realidad es una simple idea y este holograma está constituido por dos constantes, ¿se acuerdan? las constantes del tiempo y la constante del espacio. Espacio en lengua indoeuropea significa lanzar. Tiempo en lengua indoeuropea significa expandir. Como verán entonces, tiempo y espacio no están describiendo cosas realmente físicas, sino que están describiendo una acción de algo físico. Espacio no es igual a materia. Espacio no es igual a materia. Nosotros tenemos que la realidad está constituida por patrones. Y esos patrones crean una matriz que se llama materia. ¿Qué es un patrón, por ejemplo? Un átomo. Un átomo es un patrón que está constituido por un protón y un electrón como mínimo. Pero normalmente tiene un protón, un neutrón y un electrón. Entonces siguen un patrón, el patrón es que se van a juntar muchos que tengan la misma composición para armar un elemento o un compuesto químico. Es decir que siguen un patrón para poder armar un objeto y ese objeto es una matriz de patrones que se llama materia. De esta forma podemos entender que los patrones son los que dan lugar a la materia como la conocemos. Sin embargo, los patrones no forman materia sino se organizan en una estructura de matriz, es decir, en una red. Tiene que haber una red para que algo se manifieste. ¿Por qué le llamamos patrón? Porque un patrón es algo que es consecutivo, que se sigue, que se replica y por lo tanto que mantiene una forma de hacer las cosas. Por eso los indoeuropeos a algo que mantenía la línea de conducta, conducta, el conducto hacia donde voy. Conducto es algo que lleva todo el conjunto. Era el padre, papá, el símbolo de papá. Entonces papá, pater, es el que me lleva hacia adelante, que me conduce hacia adelante. Era la visión. ¿Por qué? Porque era el que cazaba, el que guiaba la manada, el que iba adelante. Entonces se considera patrón aquel que está delante mandando a la manada. Todos los patrones que se repiten tienen que ver con la energía del padre. Y luego tenemos la materia. La materia es aquello que se origina, aquello que tiene un peso que ya existe. Es el nacimiento de algo. Por eso se dice, por eso materia viene de la palabra mater, que es madre. O sea que, como veremos acá, la materia surge por patrones de átomos. Estos patrones sólo existen debido a una red. Y esa red está constituida por dos constantes, la del tiempo y la del espacio. ¿Sí? ¿Sí? Para que quede el cuadrito registrado en el video. Bueno. Es decir. ¿Se acuerdan que la palabra realidad, real, viene de la palabra res en latín que significa cosa? Una cosa. Una cosa. Una cosa. Una cosa. Un objeto. Una cosa, entonces, va a ser en la existencia lanzada a través de un espacio. ¿Sí? Lanzada a través de un espacio. Una cosa se mueve a través de un espacio. Y se transforma, se expande a través del tiempo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la red de tiempo espacio? Ok. Entonces, tiempo y espacio van a ser no lugares, sino constantes, que es muy diferente. El tiempo y el espacio no son lugares, son constantes, son las constantes en las cuales se expresa la materia. ¿Esto qué significa? Que sin materia no existe el tiempo y el espacio. No existe el cuándo ni el dónde. No hay tiempo ni espacio. Por lo tanto, en realidad, todo lo que llamamos espacio y tiempo en la existencia no existen. No existen en la mente universal. Existen solo en la manifestación de esa mente. Bien. Y aquí está, entonces, la paradoja, ¿no? La paradoja de por qué entonces existimos, por qué estamos acá. Si en realidad todo es holográfico y nada realmente existe, ni el tiempo ni el espacio. Bien. Vamos a recordar, entonces, el ejemplo que di hoy en el blog. Para entender por qué existimos nosotros, tenemos que entender que nosotros somos una elección de la mente. Ayer estuvimos hablando de que nosotros somos una, somos la manifestación observada. Es decir, que todo es parte de una sola partícula que está proyectada en diferentes tiempos y espacios. Y que solo se manifiesta la partícula que es observada por la conciencia. O sea que la conciencia es la que permite que se manifieste eso que no existe. ¿No? O sea que nosotros somos una opción de una partícula que en realidad no existe. Somos la opción, pero estamos observando esa opción. Por eso la manifestamos. Esto que implica que la única realidad existente es la del microcosmos. Solo existe el microcosmos en que todas las cosas pueden ser lo que sea, porque no se rigen por las leyes de la física. Pueden ser cero o uno, pueden ser onda o partícula. Por lo tanto, lo único que hace que exista el macrocosmos es la atención en una de esas opciones. En una de esas posibilidades. Es decir, que cada una de las existencias en la tercera dimensión. En la materia, cada una de las existencias materiales que viven a través del tiempo y el espacio son opciones de una única partícula u onda que está vibrando en el universo. Y la forma de entenderlo mejor a gran escala es con el ejemplo del sol y el mar. Tenemos aquí un bonito atardecer en las olas del mar. ¿Qué es el sol? Acá es una partícula. ¿Qué es el mar? Son las ondas. Así que aquí tenemos las ondas y las partículas juntas. ¿Qué sucede en un atardecer de mar? Vemos al sol que se refleja y se va a reflejar creando reflejos de sí mismo. Que van a ser todas un poco diferentes el uno del otro. O sea que tenemos la luz, ¿sí? Se empieza a refractar en las ondas del mar, haciendo parecer que el sol estuviese, que la luz estuviera en las olas, ¿sí? Como si brillasen las olas. Y aunque el sol esté detrás de nosotros y nosotros estemos mirando al mar, el brillo del sol nos va a llegar igualmente. Y cada una de las olas que va a ir apareciendo, desapareciendo, va a emitir el mismo brillo que el sol, como si estuviéramos viéndolo. Esto que significa que una sola partícula se replica en cada una de las olas del océano. Nosotros tenemos cinco océanos. O sea que todo lo que existe en la realidad son reflejos de un único sol. Y dependiendo del estado de vibración de la onda va a ser de una forma o de otra ese reflejo. Por eso, a pesar de que todos somos uno, cada uno es único. Ahora, la pregunta de hoy es ¿dónde? Entonces, ¿dónde me ubico? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? En esta existencia inexistente. Bueno, desde nuestro punto de vista, tenemos la idea de que hay que ir a un lugar, de que hay que movernos. Entonces creemos que venimos de un lugar y que vamos hacia otro lugar. Entonces por esto tenemos el concepto de que tenemos que venir de algún lugar y que tenemos que ir hacia algún lugar. Por una cuestión humana, física. Pero cuando empezamos a darnos cuenta de que en realidad todos somos proyecciones holográficas de un único punto. Entonces nunca realmente ni vinimos de ningún sitio, ni estamos yendo hacia ningún sitio. Siempre estamos donde tenemos que estar. Esta sería la explicación de por qué se nos dice que hay que estar aquí, de que siempre uno está en el lugar que debe estar. No es tan romántica esta idea. Es más, desde el punto de vista del microcosmos. Siempre has estado donde podías estar porque es el único lugar posible donde puedes estar. No hay otro. Bien. Entonces, de repente caemos en el opuesto, en el error opuesto, en el decir entonces para qué hay que moverse, para qué hay que avanzar, para qué hay que hacer cosas, para qué hay que volver a una fuente. Si en realidad siempre estoy donde tengo que estar y todo es una proyección. Bueno, y la verdad es que ahí nos estamos quedando otra vez cortos con la visión humana de lo que es donde. Nosotros hemos organizado el universo a nuestra imagen y semejanza. Haciendo que la materia sea nuestra madre, que los patrones sean nuestros padres. Y por eso consideramos que el tiempo y el espacio son un hogar donde podemos encontrar a papá Dios, a mamá Diosa. En estos conceptos también hemos construido la idea de dónde en función de las migraciones. Cuando los humanos nos movemos por el planeta. Salimos de un lugar que nos hacía sentir incómodos para empezar un viaje, un camino que nos lleve a un lugar donde encontremos seguridad, comida y esas cosas. ¿No les suena mucho esto a infierno, purgatorio y paraíso? Bien. Esta idea de movernos es en función de las migraciones que hemos constituido la idea de que venimos de un origen y tenemos que llegar a una fuente donde nos vamos a sentir de nuevo en casa. Pero vamos otra vez al origen de estas cosas. ¿Qué es lo que permite que exista la realidad? ¿Qué es lo que permite que una de las partículas se manifieste y se convierta en átomo y empiece a crear esta realidad? La realidad es la conciencia del observador, es la mente cósmica universal que observa. O sea que la clave aquí no es que vengo de un lugar y voy hacia otro. La clave aquí es que la mente eligió un lugar. Dicho esto, entonces vamos a entender que en realidad cada uno de estos sitios no es un lugar sino un nodo en una red, en una red de pensamientos. Es lo que en el cerebro llamamos sinapsis neuronal. La idea original crea un camino para generar una idea de sí mismo, una nueva versión de sí mismo. Aprender de sí mismo, igual que hace nuestro cerebro. En nuestro cerebro, las neuronas van intercambiando datos a través de la experiencia. Y en esos datos van creando conexiones que son caminos neuronales. Son neuronas que se van a encargar específicamente de ese camino. Con lo cual, cada vez que yo necesite esa información, esas neuronas me van a dar enseguida la información, el dato. No necesito ir otra vez a crear todo de nuevo, otra vez a crear el camino. Son caminos trazados, datos ya obtenidos. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando, yo no pienso en las palabras que uso porque ya sé hablar español. Entonces significa que hay neuronas en mi cerebro que han ido trazando caminos para guardar palabras y la conexión de cómo usar esas palabras para que cuando yo transmita una idea no tenga que pensar en las palabras que estoy diciendo. En la realidad pasa lo mismo. Cada ser vivo, cada ser que existe en la realidad es como una neurona y esas neuronas tienen que interactuar con otras y moverse por el espacio creando conexiones, datos que faciliten al universo entender mejor una idea. Por eso nos movemos, por eso viajamos, por eso vamos a lugares, por eso existen centros de poder, caminos iniciáticos, porque el universo está pensando y nosotros somos sus neuronas. O sea que a la pregunta dónde, la respuesta es aquí, pero a la pregunta a dónde, la respuesta es a todos lados, a expandirse tiempo y proyectarse espacio. Esa es la razón por la cual viajamos, por la cual vamos a los nodos del planeta, por la cual nos conectamos con otras personas. Estamos creando ideas, estamos creando ideas, estamos generando nuevas opciones en el universo, igual que las neuronas en nuestro cerebro. No venimos de ningún lugar, ni vamos hacia ningún lugar, aquí y ahora. Espero que con estos dos días de cuándo y dónde podamos entender mejor los conceptos de cuando decimos aquí y ahora. La vibración del día de hoy es Wu. La afirmación es yo soy visión de sabiduría. El código del día es la constelación de Lyra. Solo hay una herramienta capaz de amansar las bestias del infierno, la música. El ritmo, melodía y armonía permiten que todo lo caótico encuentre orden y coherencia. Por ello, para descender al inframundo y ascender invicto es fundamental estar en resonancia, en la vibración perfecta y la Lyra es el instrumento que en la antigüedad nos recuerda dicho propósito. Vamos a la alineación. Vamos a la alineación. Inspiramos profundo. Y sigan la música, atravesando su chispa divina por cada uno de los chakras como hacemos todos los días, activando la pregunta ¿Dónde? Visualizo esta chispa divina sobre mi cabeza y la enciendo. Siguiendo la música, comenzamos a descender. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo soy... 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 Yo soy...